No habrá marcha atrás en la reforma educativa, se aplicará en Oaxaca y en todo el país, afirmó el presidente de México, Enrique Peña Nieto, al rendir su tercer informe de gobierno en Palacio Nacional. El mandatario destacó que el desafío más grande del gobierno federal fue recuperar la rectoría educativa en el estado de Oaxaca, donde por más de 23 años el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca estuvo en poder de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Detalló que con la transformación del YEPO, la reforma educativa promulgada en 2013 se aplicará en Oaxaca, con lo cual se busca tener una educación de calidad en la entidad oaxaqueña. Enrique Peña Nieto señaló que desde la aplicación de esta reforma, más de 332.000 personas han participado en los concursos de ingreso para ser maestros y 46.500 docentes en activo se han sometido a exámenes para buscar cargos superiores. En el tema de la educación, el presidente de México tendrá pendientes que resolver durante los próximos tres años, entre los que destacan aplicar la primera evaluación de desempeño a los maestros para conservar sus puestos en el salón de clases, eliminar a profesores aviadores, escuelas fantasma y fallecidos que siguen en la nómina, hacer efectiva la ley del servicio profesional docente, descontando días de sueldo a maestros, paristas o faltistas, entre otros.